Pero esta campaña también llega a la capital en los próximos días. Un grupo de jóvenes recolectará agua para llevarla a la Guajira. Vamos en vivo con Taliana Garzón. ¿En dónde estarán los jóvenes y cuándo harán esta colecta, Taliana? Muy buenas tardes. Les cuento que los jóvenes se reunirán el próximo fin de semana, sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Nacional. Así que ya saben, todas las personas que se quieran unir a esta causa podrán estar el fin de semana ayudando en esta recolecta. Veamos acá más detalles. Los jóvenes antioqueños que iniciaron esta campaña no solo se quedaron en Medellín. También están recolectando agua en otras partes del país para llevarla a la Guajira. La campaña inició de ver la sequía en la Guajira. Estamos en las ciudades de Barranquilla, Cali, Armenia, Medellín y aquí en Bogotá. Vimos la necesidad de ayudar porque con estos calores hemos visto que esto va cada vez en peor y en serio para que la gente se concientice de lo que está pasando. Los jóvenes además han logrado que diferentes entidades y artistas se unan a esta causa. Se nos han unido cantantes como Nicky Jam, ha estado Piso 21, a Tercio Pelados, Katherine Peláez, pues ha subido fotos, cuenta de Instagram y Facebook. Y bueno, así gracias a Dios se nos han unido mucha gente. Tenemos apoyo a la naval, de la Fuerza Aérea. Este fin de semana la colecta será en Bogotá, en el Parque Nacional, y se espera que se duplique la cantidad de agua que tienen hasta el momento, que es cerca de 40 toneladas. El llamado pues es a que todas las personas de Bogotá que se quieran solidarizar con esta causa lo hagan este fin de semana. Y además es muy sencillo, una bolsa de agua o una botella, no importa la cantidad. Es esta toda la información desde el norte de Bogotá. Daliana Garzón Ortegón, Noticias Caracol.